Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Hoy comienza una nueva temporada de Escuela Colombia, llena de historias de vida y de experiencias significativas que dan cuenta del poder transformador de la educación. ¿Y qué mejor que empezar con un especial dedicado a la formación para la ciudadanía y la democracia? Hoy veremos cómo en una institución educativa de Maicao, en La Guajira, incentivan la participación de todos los estudiantes a través del voto electrónico. Además viajaremos a Chocó para conocer un proyecto que busca que el gobierno escolar se convierta en una oportunidad real de democracia y participación. Y estaremos en Tame Arauca, donde una experiencia de cambio de roles ayuda a que los estudiantes aprendan a respetar la diferencia y el trabajo de los demás. Bienvenidos a esta nueva temporada de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Ahora que estamos en época de elecciones, es importante resaltar que la nueva ley de convivencia escolar, impulsada por el Ministerio de Educación, ha incentivado también la creación de proyectos pedagógicos que fortalezcan las competencias ciudadanas. Muchos de estos proyectos pedagógicos incluyen la elección de representantes estudiantiles, que preparan a los niños y jóvenes para futuras dinámicas electorales. En la institución número 5 en Maicao, en La Guajira, ahora eligen a los representantes estudiantiles a través del voto electrónico, lo que ha despertado gran interés entre los niños y jóvenes por participar. Esta es la historia del proyecto ANECA, que significa elección en lengua huayú. Veamos. El proyecto ANECA surge de un pretexto, ese es un pretexto, es decir, los muchachos tenían mucha abstención al voto, entonces pensamos en una forma novedosa y se crea ANECA, el voto electrónico. Entonces los muchachos pues ven mucho más llamativo ese tipo de herramientas utilizadas en estos procesos democráticos. Votar de manera electrónica me parece una forma muy agradable, o sea, se nos hace más sencillo, ya como no a lo tradicional, que llegamos a la mesa, nos dan un papelito con un marcador o un resaltador, hacemos una X, entonces de esta manera se nos facilita a algunos estudiantes votar más fácil. La manera de votar electrónica me parece muy buena idea porque es más fácil y más rápido, no hay que durar tanto tiempo ni hacer largas filas, solo es entrar, dar clic en su favorito y ya uno votó y ya. Estos procesos ayudan a generar competencia ciudadana porque además de todo lo que les dije anteriormente dentro de ANECA, dentro del mismo proceso se dan charlas de responsabilidad, de ética. Y si nosotros comenzamos a educar a los muchachos desde la escuela, desde esa parte social, en aspectos democráticos, en todo su esplendor, en la vida real se va a tener una mejor sociedad. Pues la verdad, a mí me parece mucho mejor votar por los candidatos que a uno le parece que le van a hacer un bien a la institución, que van a ayudar a los estudiantes. Porque, ¿qué va a hacer uno votando por una persona, por un candidato, que no va a beneficiar en nada al colegio, sino que siempre va a andar con el desorden y la recoche, no va a beneficiar en nada al colegio ni va a ayudar a los estudiantes a resolver sus problemas? Me gusta estudiar las propuestas, porque a mí no me gusta votar simplemente porque me digan, Ingrid, mira que vota por este, hazme el favor, porque de pronto esa persona no conviene y lo que le hace es más daño a nuestra institución. Y para mí personalmente me gusta que la institución esté a un buen nivel académico y que la tengan de muy buena estima en la ciudad de Maicao. Con respecto al software de votación, pues los estudiantes dieron las ideas, porque son muchachos que están de pronto en el proceso de formación y no tienen esos conocimientos de ingeniería, pero sí me dieron las ideas. Entonces esas ideas fueron plasmadas y a medida que fue pasando el tiempo, pues se fue perfeccionando el software. Fíjense que ahora el software, la primera vez que se implementó en la institución, a los estudiantes ciegos de nuestra institución o estudiantes invidentes quedaron por fuera del proceso. Y usted sabe que hoy en día la educación es inclusiva, no podíamos excluir a estos muchachos. Entonces, con una charla con ellos, pues me di cuenta que estaban excluidos y comencé a trabajar para que ellos también tuvieran la oportunidad de elegir a sus candidatos a través del computador. Bueno, primero, sí, admito que sí, necesitaba ayuda, pero ahora como existe el medio electrónico, ahora lo puedo hacer yo sola, sin necesidad de que nadie me esté ayudando. Es importante tener representantes porque ellos se encargan de defender nuestros derechos y nuestros deberes. Cero, cero, dos. Quiero oír mucho más, quiero oír mucho más en el sentido de que se logra a través de las TICS, se logra a través de las TICS la consecución de competencias ciudadanas. Pero creo que en la escuela ese espacio social nos permite hacer grandes cosas con los muchachos. Entonces las TICS nos hace de pronto creer en esa sociedad futura, que esté libre de conflictos, que tenga competencias ciudadanas óptimas para mejorar este país. Durante el 6 y 7 de marzo pasados, representantes de 12 países, miembros del convenio Andrés Bello más Argentina y Costa Rica como invitados, se reunieron en Bogotá en la búsqueda de estrategias para fomentar ambientes escolares sanos que promuevan la convivencia y la paz. Fundamentalmente queremos que la propuesta pueda llegar al aula, pero además tiene también como sustento el tema de que pueda convocar a los padres de familia. Es decir, lo que creemos desde el convenio es que la formación en ciudadanía no se resuelve desde la escuela sola. Y que los padres de familia son, digamos, unos actores fundamentales para poder lograr que los niños se formen en ciudadanía. Es proponer que en esa formación se trabaje el tema de resolución mediada de conflictos, se trabaje el tema de la importancia de la ética para la formación ciudadana y que podamos trabajar, digamos, qué es lo que significa para los maestros también el tema de la ciudadanía, la convivencia y la paz. Entonces, pueda darnos para organizar un documento que les muestre a los ministerios, mire un poco lo que están pensando sus maestros sobre este tema de ciudadanía, mire las propuestas que hace para que ellos desde ahí, en términos de la política misma, pues puedan revisar sus políticas, ajustar sus programas y pueda hacerles de mucha utilidad al trabajo que vienen ya haciendo cada uno de los ministerios. En la mesa de trabajo se consolidó la propuesta expuesta en el proyecto de ciudadanía para la convivencia y la paz en las escuelas, la cual nació por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional. Quien lanza la propuesta es la ministra María Fernanda en el 2012, o sea, es ella quien le propone a los demás ministros que el tema de ciudadanía sea el foco y sea el centro del trabajo en esta etapa y en este cuatrenio para la organización del convenio Andrés Bello. Además de exponer y debatir las ideas, el evento sirvió para establecer acuerdos para la ejecución del proyecto. Con todo éxito se llevó a cabo en Montería, Córdoba, la Feria del Conocimiento e Intercambio de Saberes, que forma parte del programa Todos a Aprender. Docentes y estudiantes de esta región del país tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el programa que está cumpliendo con el objetivo de transformar la calidad de la educación en Colombia. En mi institución se ha visto la transformación total, diría yo, gracias al Plan Nacional de Lectura y gracias al programa Todos a Aprender, porque nuestros profesores se han metido y se han puesto la camiseta y se han comprometido de lleno a mejorar la calidad y hacer el trabajo con compromiso. El Ministerio de Educación Nacional estuvo representado por el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Julio Alandete, y por los tutores del programa, quienes acompañan y guían a los docentes en los objetivos que se deben cumplir, como por ejemplo el énfasis en matemáticas y lenguaje. Matemáticas y lenguaje son las áreas básicas del saber, por ende es necesario que estas áreas se refuercen. Si un niño tiene buena comprensión lectora en lenguaje, la va a tener en biología, la va a tener en sociales, en filosofía. Estas son dos áreas fundamentales y básicas. Por ejemplo, la persona que también tiene una buena matemática también va a tener unos buenos resultados en química, en física y en otras áreas básicas del saber. Es por eso que más bien trata de nivelarse esas dos áreas específicamente. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con sus colegas de la región. Estos eventos sin duda son una gran oportunidad para que maestros de todos los esterecentes educativos de la región puedan encontrarse para conocer experiencias significativas de todos los colegios donde comunidades de aprendizaje discuten y reflexionan sobre la manera como están desarrollando sus prácticas de enseñanza. Entonces, es una oportunidad para conocer lo que hacen otros y enriquecer su propia práctica. Además de eso, es una oportunidad para conversar. Ellos se encuentran en algunos escenarios y conversan sobre actividades propias del desarrollo de sus actividades académicas. Esto les ayuda a enriquecer la manera como están desarrollando la enseñanza en las aulas de primaria de todo el país. Con este evento, se ratificó una vez más que gracias al programa Todos a Aprender, las brechas y debilidades del sistema educativo colombiano cada vez son menores. Siempre que estamos cerca de época de elecciones, hablamos mucho de democracia y de ciudadanía, pero estos conceptos no solo se aplican a la hora de votar, sino que enmarcan derechos y deberes que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Por eso, el Ministerio de Educación lidera la consolidación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y apoya la implementación de proyectos pedagógicos que apunten a la formación para la ciudadanía. Un valioso ejemplo sucede en Quibdó, en la institución educativa José del Carmen Cuesta Rentería. Los invito a que conozcan esta bella historia. Este proyecto surgió a raíz de la convocatoria que hizo el Ministerio. Inicialmente eran dos proyectos, la señora tenía uno y yo tenía otro, y el mío era el fortalecimiento del gobierno escolar aquí en la institución, que me surgió una idea debido a que yo veía que había como muy poca participación en estos eventos, tanto de los docentes como los estudiantes y de los padres de familia. Entonces yo, bueno, a ver qué estrategias podemos implementar como para que ellos se motiven a ser parte más activa de estos procesos y saber la importancia de pertenecer a estos organismos institucionales. Por medio de la participación que ellos hagan acá en la conformación del gobierno escolar, que se lancen como candidatos para la personería o como representantes de sus cursos, entonces ellos ya van cogiendo como otras perspectivas de la vida. Pues desde que llevo acá en la institución hace cinco años, tengo conocimiento del gobierno escolar, hace cinco años participo en la elección de personero, este año me lanzo como candidato a la personería, entonces esto implica tener mucha responsabilidad, tanto para hacer una buena participación como candidato a la personería y responder académicamente. Para formar una sociedad democrática, todas las personas debemos tener esa autocrítica, debemos de elegir, si yo no elijo no puedo estar de acuerdo en las decisiones que se tomaron, entonces eso es lo que me lleva a eso, me gusta mucho lo que tiene que ver con el tema de liderazgo, de sacar mi institución adelante, quizás el departamento, la capital del país, quizás el país, porque eso se puede alcanzar, eso se puede lograr. Trato de emplear unas propuestas que estén a mi alcance como estudiante y no obviamente ganarme un voto por decir que, digamos, voy a construir una piscina en la mitad del colegio porque nunca lo voy a hacer. No trato de hacer esa lista de propuestas, sino que en lo que estén mis manos a hacer durante mi periodo como personero lo hago. ¿Qué te enseñaba? ¿Qué te enseñaba? Escucha a su mamá, si no se hagan el pavón. Él tiene que respetarse. Vean, les comento, estábamos aquí en el colegio y se agarran los dos jóvenes de once a pelear. ¿Cuál es el ejemplo que le damos a la violencia? ¿Este es el ejemplo que estamos dando? En la parte creativa y lúdica de los estudiantes, nosotras en las actividades pedagógicas tomamos en cuenta, por ejemplo, un tema y ellos de ese tema hacen composiciones, en verso, en trovas dramatizados y nos hemos dado cuenta que es una forma muy eficaz para el logro de los conocimientos, porque desarrolla mucha creatividad, muchas competencias. Desde mi punto de vista, estas actividades como las que acabamos de realizar ahora, tratamos de crear una conciencia a nuestros estudiantes, a la sociedad en general, de que el conflicto no es la forma adecuada de solucionar los problemas. También podemos dialogar, no darse a llevar de la ira, porque somos personas razonables y tenemos capacidad para solucionar los problemas que se presenten en cualquier instancia, en un lugar, en un momento en que estemos. Me gusta porque le enseña a los más pequeñitos a no pelear, a no meterse al bullying y enseñarles a los pequeños los valores y que cuando alguien les busque problema, eviten. Este proyecto busca que los jóvenes aprendan a expresar sus opiniones de manera libre y autónoma, basados en el análisis de su entorno, que se formen como ciudadanos críticos y propositivos y que se conviertan en líderes de sus comunidades. Estos son algunos de los objetivos de la Ley Nacional de Convivencia Escolar, aprobada el año pasado en el Congreso y liderada por el Ministerio de Educación, para hacer de todos nuestros niños y jóvenes personas que sepan convivir en paz y sean generadoras de espacios democráticos de diálogo y sana convivencia. Así también se aporta a la construcción de la paz desde las escuelas. En esta segunda temporada de Escuela Colombia, en cada capítulo tendremos un tema central que analizará políticas o estrategias de gran importancia para el sector educativo. Vamos a hablar de la importancia de la educación para la ciudadanía, de la importancia de formar mejores seres humanos y que nuestros niños y jóvenes aprendan competencias ciudadanas y aprendan a convivir en paz. Este es nuestro tema central en Escuela Colombia. ¿Qué es la organización o empresa que se respete debe tener su consejo directivo? Por varias razones. Una de ellas porque quien dirige una organización, llámese gerente, llámese director, y en el caso que nos atañe, llámese rector o director, con mayor razón porque estamos hablando de la principal empresa que puede tener una sociedad o un país, que es la escuela. Entonces, lo que se quiere es reproducir un poco cómo funciona la sociedad en un entorno democrático dentro de los colegios para que los estudiantes aprendan a partir de la práctica cómo se vive la democracia de elegir representantes. Y este consejo directivo, obviamente, que da luces a ese rector para dirigir de una manera más acertada a esa institución educativa. Le da la oportunidad a los niños y a los jóvenes de aprender en la práctica qué significa participar y de ejercer las habilidades ciudadanas en una práctica real que tiene sentido para ellas. Y segundo, porque queremos que los colegios se conviertan en entornos democráticos donde los niños y los jóvenes tengan voz y participación, que puedan incidir en las decisiones que se toman dentro de su institución educativa. Sí, efectivamente, lo bonito, digamos, de la conformación de ese consejo directivo es que es elegido sus miembros democráticamente. De tal manera que los estudiantes, a través de sus organizaciones, escogen quién los va a representar en ese consejo directivo. Igualmente hacen los padres de familia, igualmente los docentes. Y es presidido, obviamente, por el rector. Lo primero es que los gobiernos escolares sean reales y no sean solamente una figura de papel. No por tener elecciones y crear los consejos directivos se da una real participación. Cuando comienza a haber participación real, es decir, que podamos tener de verdad en cuenta las opiniones de las personas para tomar decisiones, eso va a motivar a la comunidad para participar. Bueno, un gran pensador dijo que para subsanar las falencias de la democracia, la fórmula es más democracia. Entonces, con eso quiero decirle que necesitamos hacer todavía mucha mayor pedagogía frente a la importancia de estos órganos directivos para que logremos que la democracia nazca en la escuela, se fortalezca en la escuela y se perfeccione en la escuela por el bien de una mejor sociedad colombiana. Algunos piensan que ser ciudadano es solo ir a votar en las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, pero la ciudadanía se ejerce todos los días en decisiones que tomamos a diario en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en el colegio donde estudiamos. Por ejemplo, en todas las instituciones educativas hay un gobierno escolar que debe tener en cuenta y representar de manera democrática a todas las voces y actores que hacen parte de la comunidad educativa. En la práctica, ese gobierno escolar funciona por medio de un consejo directivo que está conformado por el rector, dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados y un representante del sector productivo. Lo ideal es que cada institución diseñe el mecanismo democrático para elegir a estos representantes y que además fomente una elección responsable y transparente en la que todos los que hacen parte de la comunidad educativa voten a conciencia, pensando en el bienestar y la representatividad de todos y en la calidad de la educación que se imparte. Si desde que son pequeños logramos fomentar prácticas democráticas y éticas en los estudiantes, los futuros electores y gobernantes serán ciudadanos críticos, responsables, que harán de Colombia un país más justo, más próspero y en paz. Uno de los objetivos más importantes de la Ley de Convivencia Escolar impulsada por el Ministerio de Educación es lograr que los niños y jóvenes desarrollen valores en ciudadanía y respeto por los demás, enfocando estos esfuerzos en aquellas zonas del país donde el conflicto armado y la violencia han marcado la forma de relacionarse y de expresar sus ideas. Uno de estos esfuerzos se lleva a cabo en el municipio de Tame, en Arauca, donde un grupo de docentes de la institución educativa San Luis crearon un proyecto pedagógico de convivencia en las aulas. Se llama Autogobierno Escolar. Tame ha sido una región golpeada por todas las clases de violencia. Lastimosamente aquí encontramos los grupos al margen de la ley hemos tenido familias desplazadas en gran número, niños que en un principio tenían su familia y hoy en día no tienen a nadie quien los defienda. Todo eso es la realidad que tenemos en nuestros salones. El proyecto que es Autogobierno Escolar en el aula de clase nace precisamente por la necesidad de mejorar el ambiente escolar. Decidimos aplicar una metodología muy interesante que es el juego de roles enmarcado en lo que se conoce como Autogobierno Escolar en el aula de clase. El cambio de roles es simplemente ponerme en la posición de la persona que está delante de mí. Entonces el estudiante caprichoso, el estudiante que no quería colaborar, lo tomamos, pasa al puesto del docente y el docente pasa al puesto de estudiantes a tomar tal cual como hacía él en el aula de clase. Bueno, como usted está tan inquieto, usted, pues vamos a hacer una cosa, yo voy a ser el alumno y usted va a ser el maestro. Nuestra idea no es chocar con el estudiante, nuestra idea es llegarle, ser amigo de ellos y ellos ser amigos de nosotros para poder empezar a interactuar de los conocimientos, que es lo que nos interesa. Si mejoramos el ambiente de clase, mejoramos el conocimiento. Si el estudiante me entiende, yo lo voy a entender. Enmarcado en esos roles decidimos colocarlo en práctica y nos ha dado muchos resultados. Aquellos niños que eran entre comillas nuestros enemigos se convirtieron en nuestros mejores aliados. La experiencia del autogobierno me parece una experiencia muy bonita porque la cual nos damos cuenta lo que hacen los profesores en la institución. El día del autogobierno a mí me correspondió ser la coordinadora, lo cual me parece un cargo muy importante porque estamos viendo qué hacen los estudiantes, su disciplina, cómo se comportan en el aula y lo cual como estudiantes no valoramos lo que hacen los profesores por nosotros. La experiencia del autogobierno escolar también se le proyectó a los padres de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre de familia se pone los zapatos del docente es una experiencia que nos ha generado grandes conocimientos porque el padre de familia entiende que el trabajo del docente es una responsabilidad muy grande. Sacar los alumnos a hacer algo productivo, algo nuevo, algo que los cambie de actividad. Algo muy importante dentro de estos autogobiernos que se han llevado aquí en el San Luis es también el compromiso y la responsabilidad que asumimos nosotros como padres de familia que va a ayudar a la convivencia de la institución. En el caso mío me ha tocado dentro de ese gobierno escolar ejercer el rol del rector. Sé lo que es manejar una institución durante todo un día, recibir quejas, recibir reclamos, que Julano de Tal me pegó, que correr por los pasillos, que hay ciertos alumnos que no quieren recibir la clase, pero es bonito saber qué es ser rector durante un día. Muchas veces uno manda al hijo a la clase, uno no sabe cómo se comporta el hijo, qué problema le trae el hijo a la institución, se está portando bien, se está portando mal, entonces nosotros como padres estamos tan de cerquita con este autogobierno que nos damos cuenta realmente la función que cumple el rector y la función que cumple cada profesor con respecto a nuestros hijos. La estrategia de cambio de roles es muy eficaz para hacerles ver a estos jóvenes lo importante de ponerse en los zapatos del otro, de experimentar realmente lo que los demás pueden sentir o pensar con nuestros actos. Este proyecto innovador en convivencia escolar ha hecho que muchos de los niños que presentaban problemas de actitud en esta escuela ahora sean personas que valoran el trabajo de sus profesores y se relacionen con sus compañeros de una manera sana y pacífica. Desarrollar competencias ciudadanas en nuestros estudiantes es la mejor apuesta para construir una Colombia pacífica y democrática. Lograrlo no será fácil, por eso el Ministerio de Educación ya sembró la semilla y con el compromiso de todos lo lograremos. Esto fue Escuela Colombia Educación de Calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Gracias!